Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. Hoy les saludo nuevamente de Santiago de María. Hoy es 31 de julio, el último día del mes. Y este día se va a llevar a cabo el primer festival de la gallina india aquí en Santiago de María. Y es por eso que me he venido a grabarles un poco de este evento. Para que ustedes también disfruten de lo bonito y agradable que va a estar este día aquí en el parque. Como ustedes pueden ver, tengo a mi espalda la orquesta Color Esperanza. Que son, como ustedes saben, los reos en fase de confianza. Van a estar dando su show aquí en Santiago. Y pues quiero grabarles un poco de este espectáculo que vamos a tener. Y como ustedes pueden ver, pues ahí están los integrantes de esta orquesta preparándose para su show. Es un show bastante bonito el que este grupo pues nos viene a presentar. Espero que se queden hasta el final de este video para que puedan disfrutar de este bonito evento. Y como pueden ver, el clima pues está bastante agradable para venir a disfrutar de la sopita de gallina india. Que es lo que se está celebrando aquí en Santiago de María, el primer festival de la gallina india. Y como pueden ver, el clima está bastante agradable para venir a disfrutar con la familia. Y como pueden ver, el clima está bastante agradable para venir a disfrutar de la sopita de gallina india. Y ella baila así. Baila y jam-jam. Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!